Valoro los conocimientos que me ha aportado, también las personas que he conocido en este máster, los profesores que han sido excelentes y lo que me va a seguir aportando en el futuro porque los conocimientos que adquirí hoy son para ponerlos en práctica en el día a día. Lo recomendaría porque es un máster que te complementa en tu profesión, no tiene que ser alguien necesariamente del área de administración, puede ser de cualquier área porque te va a complementar y más a utilizar las nuevas técnicas y las nuevas herramientas tecnológicas. Es un máster que te aporta muchísimo en tu profesión y de manera personal también. La profesora Nuria Oriol, que me encantó en habilidades de desarrollo directiva y habilidades de desarrollo personal, fue una profesora que realmente me marcó, que a mí no es fácil de que me marque un profesor, pero esa profesora sí que me marcó por sus feedbacks que daba, que me encantaba y sus tareas que eran fabulosas y creo que deberían de existir mucho más profesores como él, como ella, porque son personas que tú ni siquiera le conoces presencialmente pero ya sientes admiración.